Bajo cese de actividades se encuentra el personal médico del hospital Diogenes Troncoso por la falta de pago de la nómina y de prestación de servicios. Ellos aseguran que levantarán el paro cuando les cancelen el total de lo que se les da deuda. El personal de la salud del hospital Diogenes Troncoso se encuentra en cese de actividades desde el pasado martes 29 de junio por la falta de pago de nómina, prima y prestación de servicios. Hay unas causas de origen, que son el no pago de una sacrencia laboral del personal de planta y la prestación de servicios al personal de OPS. Entonces se tomó la determinación porque al personal de servicios por OPS se les debe uno, cuatro y tres meses. Entonces este fue el detonante para tomar nuestras acciones. En este instante al personal de planta ya se les pagó mayo y la otra semana pueden pagar junio y la prima de anualidad. Y unos descuentos que se nos hace a nuestras corporaciones en los que tenemos créditos en Corporación Social de Cundinamarca y CESCA. Ya eso de pronto puede haber cancelado. Pero a nuestros compañeros en el momento no hay el recurso para pagarles. Entonces en la parte sindical hay un principio que es el principio de solidaridad. Entonces el sindicato SINDES, su directiva de Puerto Salgarse, se solidariza con nuestro compañero de contrato y seguimos con la actividad del cese de actividades, perdón aquí, perdón la redundancia, aquí en el hospital. Pese al paro en las labores del centro asistencial, algunos servicios esenciales se encuentran operando con normalidad. Cese de actividades en consulta externa iniciando el día miércoles 30 de junio. La atención de pacientes de urgencia se realizará según el proceso de evaluación clínica preliminar para clasificar a los pacientes según su grado de urgencia o triaxi, el cual lo realizará el médico a turno. El proceso de vacunación se realizará con los pacientes ya direccionados según el biológico recibido. Y por último, dichas medidas se mantendrán hasta que se han cancelado en su totalidad las acreencias laborales de funcionarios de planta y prestación de servicios, o sea los contratistas. Pero aclaro en este punto, en el punto cese de actividades en consulta externa, se hizo un corredor humanitario con el doctor Heredia, que es el que atiende las maternas y el paciente crónico, donde se le va a dar la atención a este paciente por la urgencia de sus medicamentos. Igualmente no podemos dejar de proteger también a las maternas. Actores políticos del municipio y la región se encuentran realizando las gestiones ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca para que se lleguen a diferentes acuerdos con los funcionarios del hospital. Estaba haciendo una exposición de motivos ahí en la Secretaría para ver cómo era este flujo de recursos. Lo cierto es que en el momento estamos ahí pendientes en la lucha para que estos compañeros puedan recibir sus prestaciones de servicios. Son más de 40 personas las que se encuentran bajo contratación de prestación de servicios y debido al no pago de sus labores están viviendo una difícil situación económica, agregando que algunos se quedaron sin cobertura de seguridad social. Mis auxiliares de enfermería no tienen sus prestaciones al día exponiéndose de pronto a alguna enfermedad que ellas puedan de pronto adquirir durante su horario laboral. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas de ellas, como todos nosotros, merecemos yo creo que un salario digno. Muchas son madres de familia, tienen sus responsabilidades, sus necesidades, en la cual pues en estos momentos se están cursando por una difícil situación. Entonces hay que tener en cuenta. Más sin embargo nosotros seguimos con nuestras responsabilidades, seguimos con nuestra contraparte laboral, digamos que nosotras, ellas un atraso de 3, 4 meses de salario y aún así ellas siguen sus horarios normales, antes con horarios más extensos, entonces hay que tener en cuenta que son personas que merecen un salario digno, que tienen también como cualquiera de nosotros sus necesidades y más ahorita, de pronto que ellas puedan adquirir cualquier patología durante el proceso. Entonces hay que tener en cuenta y concientizarnos un poquito de que a pesar de todo lo que está en la cual estamos cursando, ellas siguen trabajando, dándolo todo por el municipio. Gracias.